y ustedes ya saben que van a comprar para preparar la comida de hoy y bueno hoy estamos en el mercado municipal lo más de la selva estoy con germán torres que nos va a platicar que nos ofrece él aquí en el mercado hola buenos días a toda nuestra estimada clientela en este es un negocio les ofrecemos carne de res de primera calidad tenemos aguayón tenemos bola hay filete tenemos arrachera carne para cocido y un poquito de todo carne de cerdo cortes americanos cortes argentinos y lo mejor estamos a su disposición y es un placer para nosotros servirles germán hay algún número de teléfono en el que podamos hacer nuestro pedido 262 56 22 y están ustedes ubicados dentro del mercado municipal lo más de la selva exactamente por dónde entrando por el estacionamiento en la primera puerta germán también platíquenos a partir de qué hora está dando servicio y bueno también tenemos chicerrón verdad mire nosotros abrimos el negocio de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde y bueno finalmente pues háganos una invitación a todas las personas que necesiten venir a comprar aquí y que pues obviamente el mercado pues está tomando sus medidas de seguridad pues invito a toda nuestra estimada clientela que aquí estamos esperándolo seguimos trabajando y estamos contando con todas las medidas de higiene para beneficio de ustedes y de nosotros y estamos con todo el gusto esperándoles es un placer servirles germán muchas gracias y bueno ya lo saben allá en casa tienen esta opción de mi carnicería aquí en el mercado municipal lo más de la selva